¿Dónde estará la estrellaza? Esa estrellita del alma, sus ojos suelen brillar, perdidas en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino, cuando aparece el fulgor, cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré conmigo no, en otros cielos brillará, esa estrellita del amor. ¡Gracias! 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 Ya, it's nice to, just the whole, the whole initiation thing, it just builds character and it puts you together as a team. Like, that, everyone, it's something small but everyone's done the same thing. Ya sabes que si no todos están haciendo esto juntos, la gente que hicieron lo que hicieron, tienen exactamente lo que hicieron para ellos, así que es algo que te bondes. Todo lo que hicieron lo mismo, así que es algo que hicieron juntos como una familia. Yo realmente disfruté de los fotos, porque antes de haber divertido conmigo. Yo tenía la parte de mi cabello corta, y la parte de mi cabello corta, y la parte de mi cabello corta, así que tenía un cabello en mi cabello. Probablemente les ganó mi cabello corta, después de mi cabello corta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jajajaja Wonderful game here by Somerset Colleges. Pug through, good effort. Wonderfully put 52 points on the board ¨cracker¨ The tour has been great so far. I'm kind of enjoying it quite a bit. A bit chaotic. Es un buen modo de empezar la primera jugada, no te voy a mentir. La primera jugada, la primera jugada. La primera jugada, creo que fue muy buena. La primera jugada es un 54-1. Y... Es genial. 9 tries scored. Incluso los propios para el partido. Propios. Aluv Ladrillo. Alv Ladrillo. I didn't mean que sunnie boy! I just came out in me. I thought about it and I became it. Alv Ladrillo, talking about him, that was good. Alv Ladrillo. I think that was good. Alv Ladrillo, around the side. One hand. This worked. In rugby, you're like... Shed your blood and sweat and tears. It's the same. No matter if it's a hard game, after its your all-star brothers and you come together no matter what the end result is. It really makes you stronger as a group. Es los momentos difíciles de estar juntos. Exactamente. Sabes que el equipo es uno. Cuando todos compartan los mismos emociones. Y te vienen juntos y compartan los emociones como un equipo. Y te hace sentir muy conectado con uno. Un saludo. Hay que hacer un saludo. Hay que hacer un saludo. Hay que hacer un saludo. Y evitar injures. Sí. Creo que eso es un gran problema. Es que es un saludo. Creo que, aunque no tenemos los números que otras escuelas tienen. Creo que tenemos buenos jugadores. Y tenemos buenos entrenamientos. Creo que es realmente en el rio en el momento. Compares a lo que he escuchado y lo he visto. En los últimos dos o tres años. Si construimos un gran legado, entonces más gente quiere jugar. Showedad cómo grandes las tours son. Y creo que las personas que están caminando y jugando. En el futuro, sí. Ha sido bastante bien. No estoy muy feliz con algunas cosas. Como las jerseyes que están listos. Creo que pudimos estar más organizados. Pero en el futuro, ha sido muy bien. Y no estoy rodeando motos antes de la tour. No. No sé. Número, no sé. Enos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas, chicas! ¡Gracias! Gracias, Koli. Pudeno, aplauden! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Koli! ¡Gracias! ¡Suscríbete!